Empezamos por el título, como corresponde, gesto de simbolismo político, porque la verdad que el recorte del 25% de los cargos políticos que anunció ayer el presidente Mauricio Macri, si uno lo mide en términos fiscales, o sea, cuánto se ahorra el Estado con este recorte, es irrelevante, y vamos a ponerlo en números. Según el presupuesto 2018, el gasto total de todo el sector público es de 3 billones de pesos, o sea, son 3 millones de millones. Esto en el mejor de los cálculos que se hizo, incluyendo los cargos que se recortan y el hecho de que los funcionarios que quedan no van a tener aumento de salario, lo cual a mí me parece políticamente erróneo, porque significa, hoy que no tengas aumento de salario con una inflación, aunque sea del 15%, significa le estás bajando el sueldo, y la señal es que, bueno, los sueldos son demasiado excesivos para lo que merecerían. En un sector donde no hay paritarias, aunque Macri ayer lo haya vendido, no van a tener paritarias, como una picardía. Ahora, vuelvo a los números. Con toda la furia, se ahorran 2.200 millones de pesos por año, esto es el 0,007,5 del gasto total. Bueno, yo hice un cálculo así, dije 0,007, pero los ceros me han confundido. 0,007. 0,007. Exactamente, porque estás comparando 2.000 millones de pesos contra 3 millones de millones, que es el gasto público. Entonces, pongámoslo en esa dimensión. Pero es una señal política. Creo que el escándalo triaca, el gobierno primero lo puso con sordina con esas vacaciones adelantadas, y ahora, bueno, lo envuelve con esto de la prohibición para que familiares de ministros y otros funcionarios ocupen cargos públicos. Lo cual, la verdad que yo estoy de acuerdo con el sentido, totalmente, pero creo que estamos equivocando el camino. La solución de esto, Hugo, sería, creo que vos lo mencionaste al comienzo del programa, que los cargos públicos se cubran por concurso y que se elijan a los mejores. Si son parientes de un ministro, bueno, serán parientes de un ministro, y si no, entrará gente de afuera. Recordemos, y esto yo lo tengo muy presente, hace 3 años, un poquito menos de 3 años, a mediados de 2015, el PRO había creado, le llamaban algo así como el G25, no pensaban ganar las elecciones, pero dijeron, a ver si pasa algo. la idea era reclutar a 5.000 profesionales capaces de manejar organismos públicos y cargos políticos para poner gente de confianza. Si uno mira la estructura, la verdad que me parece que no llegaron, se calcula que hay 3.500 cargos políticos. Pero acá, yo quiero hacer hincapié en otra realidad de la Argentina que ya la hemos por naturalizada. Estos 3.500 funcionarios, supongamos, que aparte se necesitaban más porque el propio gobierno de Mauricio Macri amplió la estructura de ministerios, actualmente tenemos 20 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales y 122 institutos y organismos públicos. Para todo eso se necesita una estructura de cubrir. Recordemos, Hugo, que esto se puso una capa geológica más por encima de la que ya existía. La verdad que el gobierno, pese a cuestionar que mucha gente, militantes de la Cámpora, que accedían a cargos políticos, y me acuerdo de Aerolíneas Argentina, por el hecho de militar y no porque sean capaces de ejercer esa función, la verdad que se le pusieron, se creó una estructura arriba de esa que a su vez estaba sobre otras que vienen de años. Y vos como yo, vemos en el sector público un montón de gente que fue funcionario en ese momento, le pusieron otro arriba, después otro arriba, y siguen todos. Esto, la verdad, que no tiene nada que ver con cuando se habla de buscar eficiencia en el Estado. Igual que cuando se habla de desburocratizar y se confunde con pasar 100 trámites a una computadora. Y si siguen siendo los 100 trámites, no estás desburocratizando. Y por otro lado, yo creo que la respuesta política es decir, si vamos a pedir una paritaria con un tope de 15% y no cláusulas gatillos, sino vinculadas a la productividad, al presentismo, a la eficiencia, que está por verse, bueno, por lo menos el Estado se ajusta un poquito el cinturón, incluso algunos organismos como el Banco Central también anunciaron que le van a recortar un 15% de sueldo a los directores, que por otro lado no se van a permitir viajes oficiales en otra clase que no sea turista. Hay choferes del Banco Central de altos funcionarios que llegan a ganar 180 mil pesos. Realmente, algunos dicen, bueno, en la actividad privada se gana mucho más en cargos ejecutivos, pero ojo, estos sueldos que pagamos nosotros como gente que debería servirnos como a nosotros los ciudadanos que les pagamos los sueldos. Me parece que hay que volver a esa idea del sector público y no una gran agencia de empleo o de contrataciones del sector privado que se arreglan con lo que pasa en el sector público. Y finalmente hubo dos cosas. Hay una invitación del presidente a que provincias y municipios, incluso a otros poderes como el judicial. Vos fíjate, hablando del poder legislativo, el número de funcionarios que van a dejar de pertenecer, entre ellos los hermanos, esposas o hijos de ministros, no llegan a lo que ocupa la biblioteca del Congreso, 1.700 cargos puestos. La verdad que estamos en un Estado descomunalmente agrandado y como vos decías hace un rato que Cristina Kirchner critique esto después de haber aumentado el tamaño del empleo público en un millón y medio en menos de 10 años. La verdad que no tiene sentido, sobre todo cuando hoy el Estado se hace cargo de las jubilaciones y de atender la pobreza extrema. Pero en el caso de provincias y municipios yo creo que esto no sé hasta qué punto no va a ser una expresión de deseos si no existe la creación de fuentes de trabajo del otro lado. Y cierro esta columna y esto no todas las provincias realmente han tomado este vicio de crear empleo público innecesario en municipalidades que tienen 20, 30, de pequeñas localidades que tienen 20.000 empleados que la verdad que si vos los sacás y no elaborás un plan gradual que se complemente con estímulo al sector privado para invertir esto no tiene destino y por eso cierro con algo que escuché hoy mira apenas me desperté en otra radio un mensaje de una oyente de Formosa que decía bueno a mí me parece bien que hagan esto pero en Formosa si no sos amigo pariente o amante de un funcionario no tenés destino laboral. Tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta.